He querido venir al programa. ¿Por qué estás aquí el día de hoy? Por dos cosas. En primer lugar, yo creo que es tratar de darles ese lugar a mis hijos que ellos merecen, ¿no? Que él pueda reconocerlos y que puedan estar amparados por ambos, por los dos. Y en segundo lugar, porque también siento que yo necesito revalorarme como mujer, recuperarme la que yo fui, la que se quedó hace 10 años, la artista que salía sonriente y que a veces es muy difícil volver a salir a un escenario y fingir que todo anda bien y estar ahí contenta y alegre es difícil. Y de alguna manera recuperar lo que yo fui, lo que yo era hace 10 años. ¿Quién eras antes y quién eres ahora? Siento que hoy en día solamente soy una mujer, una madre que... una madre que tiene que trabajar, que sale adelante por sus hijos, por mis padres, por toda mi familia. Es difícil, es difícil tener que dejar a tus hijos al cuidado de nadie para poder salir adelante, para poder trabajar, para poder cumplir contratos. Y no quiero decir que no lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Muchas veces me he ido hasta con mis hijos, yo alquilo una combi y me voy con mis hijos a las tocadas. Para mí no es mayor inconveniente, lo hago, pero es muy doloroso. Muy doloroso ver a las madres trabajar con sus hijos. Y yo lo veo todos los días, Andrea, lo veo así cuando las mujeres venden con sus hijos, cuando las mujeres tienen que salir a trabajar, agarrar a esos niños, yo me reflejo y yo me veo. Cuando tú te miras al espejo, ¿a quién ves? ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Yo ya no me miro a mí. Yo simplemente... Yo solamente quisiera recuperarme lo que fui. Eso es todo. Yo no siento que soy la Laurita de antes. Yo ya soy una mamá, soy una señora. Ya no soy la chica de antes. ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? Si yo no tuviera mis hijos, yo hubiera deseado no vivir. Sinceramente. Porque para mí el mundo está muy corrompido, Andrea. Para mí la gente... Hay mucha gente que no tiene moral. ¿A dónde te llevó este amor o este desamor? ¿Hacia dónde te llevó? A olvidarme de mí. Sinceramente, toda esta situación desde que empecé a enamorarme, me alejó de quién era. Me alejó de mí misma, me alejó de mi música. ¿Qué es lo peor que él te ha hecho? ¿Qué es lo peor que él te ha dicho? Hacerme sentir que soy fea. Hacerme sentir que no merezco nada. Yo me sentí que era la mujer más fea. Y eso yo llegué a entender que estaba mal. Realmente me hizo sentir muy mal. Muy mal. Que yo era chinchosa, que mi carácter era horrible, que por eso la gente no me quería. Yo sé que está mal. Pero no es posible, no es justo. No es justo que haya gente que te destruye con una sola palabra. Que haya gente tan ignorante que pueda lastimarte. No el cuerpo te lastima, el alma te destruye por dentro. Y te deja sin ganas de seguir adelante. No es justo. Por eso yo siempre he querido contar, decirle a la gente que no está bien. Que debemos tener principios, valores. ¿Qué pasa con los padres, con las madres que no educan bien a sus hijos? Que hay cosas que no se hacen. Tanto para los hombres como para las mujeres. Porque la mujer que también se metió con el papá de mis hijos, tampoco no es una mansa paloma, porque también sabe que se está metiendo con un padre. Pero hay mujeres que no les importa, no les interesa. Ellos quieren vivir su aventura, quieren vivir bien. Quieren estar felices a costa del sufrimiento de quien sea. Y eso no se vale, no está bien. No está bien que alguien quiera ser feliz pisoteando a los demás. No se hace. Ni hombres ni mujeres. Yo estoy en contra de eso. ¿Cuántas amantes se han enfrentado a ti y te han humillado? ¿Cuántas amantes? Habrán sido como tres.